Bueno, y tras el veredicto que dieron los jurados el día de hoy en el juicio del Chapo, pues aparece también el oportunismo político de payasos como este tipejo Ted Cruz, que es lo más asqueroso que hay dentro de la política de Estados Unidos, y luego de origen latino y todo el rollo, ustedes saben quién es este tipejo del corte más o menos de Donald Trump, vean lo que dice, Ted Cruz propone ley Chapo para que el capo pague por el muro en la frontera, después del juicio viene la repartición de su fortuna, esto es del diario de New York, vean lo que dice, el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán fue declarado culpable este martes en Nueva York, y su fortuna es un botín que muchos quieren repartir, en el caso del senador republicano Ted Cruz de Texas, el legislador propuso que los 14 mil millones de dólares que los fiscales quieren del capo mexicano, se utilicen para construir el muro fronterizo que el presidente Donald Trump desea, es el momento de pasar la ley, no es dísela, dice, mi ley Chapo instó a mis colegas del Senado que tomen acción para esta crucial legislación, escribió Cruz en Twitter, pues ahí están, dos tweets escribió, el primero, el sistema de justicia de Estados Unidos prevalece hoy al condenar a Joaquín Guzmán Loera, también conocido como el Chapo, en los 10 cargos, los fiscales de Estados Unidos están pidiendo, solicitando 14 mil millones de dólares en ganancias de drogas y otros activos del Chapo que deberían destinarse para financiar nuestro muro, nuestro muro, dice el payaso este, y luego en el segundo tweet, es hora de aprobar mi ley Chapo, mi ley Chapo, insto a mis colegas del Senado a tomar medidas rápidas sobre esta legislación crucial, pone ahí ese gif del Chapo en prisión y afuera el dinero, bolsas de dinero, es un payaso este tipo, el pedido de Trump al Congreso ha sido por 5 mil 700 millones, mucho menos de lo que las autoridades quieren quitar al Chapo, demócratas y republicanos acordaron el lunes financiamiento por el muro por unos 1.400 millones para el actual año fiscal, aquí nomás le veo yo un problema, ¿dónde está el dinero del Chapo? porque esto es pura demagogia política, de eso se trata, o sea, este tipo así es, es un bocazas de esos que hay muchos en el mundo, aquí el problema es, bueno, ¿dónde está el dinero? porque vimos un juicio de 3 meses, hemos escuchado del dinero del Chapo toda la vida y ¿dónde está el dinero? así es que insisto, es pura charlatanería, 14 mil millones de dólares le darían a Donald Trump para hacer un muro más alto y hermoso, un hermoso muro para hacer América grande otra vez, qué ridículos, en serio, qué ridículos.